Muy bien, continuando con el tema de entregar una asignación. ¿Cómo hago para entregar una asignación a partir de la aplicación de celular? Muy fácil, puedo ingresar a última actividad y ver la asignación. También lo puedo hacer desde el planner, desde el calendario y automáticamente me va a abrir lo mismo. Voy a poner entregar asignación y acá me voy a encontrar con varias secciones. Veo en la parte superior asignación entregas, observo el título, la fecha límite de entrega con el horario, entregas donde voy a escribir mi respuesta o adjuntar mis archivos, instrucciones donde la profesora me adjuntó recursos aquí mismo, no en las carpetas, indicándome qué es lo que tengo que hacer y comentarios que el profesor no me envió ningún comentario o la profesora no me envió ningún comentario, pero yo se los puedo hacer si lo requiero. Recordemos que la entrega puede ser resuelta aquí mismo, contestada si es una respuesta, que puedo adjuntar algo de mi galería que haya realizado. Por ejemplo, voy a buscar un vídeo y acá nos encontramos con el tema de qué pasa si el vídeo es muy pesado. Justamente esto es lo que pasa cuando el vídeo es muy pesado, se queda pensando, pensando y no lo puede adjuntar. Entonces, ¿qué conviene hacer acá? Adjuntar desde un enlace. Acá voy a poder pegar mi enlace de Drive, primero lo voy a tener que haber copiado, lo voy a pegar aquí, por ejemplo, yo voy a pegar un enlace de YouTube que tenía guardado, es la dirección de YouTube, ya puedo empezar a ver el inicio del trabajo y voy a cliquear aquí y darle OK, este es mi trabajo realizado porque lo hice en YouTube y lo tengo oculto. Entonces, cuando comparto el link de YouTube, automáticamente mi profesor tiene acceso cuando yo envío o adjunto un vídeo. También puedo adjuntar un enlace del Drive. Recuerden que las posibilidades de los links son infinitas. Puedo adjuntar imágenes desde el Drive o desde el Google Fotos, logran una mejor calidad de entrega que tal vez tratando de cargarlos dentro de la aplicación. Siempre que hagan esto, que yo vea esta sección adjuntada, tengo que tomar en cuenta en apretar entregar. Si yo no apreto entregar, no realicé la asignación, va a seguir apareciéndome como que no está realizada. Yo puedo volver a ver la asignación y puedo volver a entregar, por ejemplo, una segunda parte de esta actividad. Vuelvo a apretar volver a entregar y puedo volver a adjuntar, puedo escribir, puedo gestionar en este espacio de la asignación. ¿De acuerdo? Entonces, esto en cuanto a entregar por la aplicación. Y hasta acá el vídeo. Si te sirvió, compartilo. No olvides cliquear en me gusta y nos vemos en la próxima para seguir aprendiendo juntos.